Soltado a los perros porque me he escapado Juntad mi color, tan aquí unzel galgo Corred con ganas que esta noche aguanto Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo Y aunque me quiera parar No, nunca me voy a parar No Avisad a la guardia, voy a hacerlo guarro Preparados porches, gasolina y faros Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando Sacar tornillos que esta noche arranca Y aunque me quiera parar No Nunca me voy a parar No Valor al volante Voy en la dirección Rompere mis cicatrices Romperás mi corazón Mi corazón Mi corazón Y aunque me voy a parar Rompere mis cicatrices 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh